Buenos días, ¿cómo están? ¿Ya despertaron? Hoy es su día y estamos nosotros muy contentos y muy felices porque estamos pensando en ustedes. Queremos desearles lo mejor. Así es que primero lo primero, vamos a darle gracias a Dios por ustedes, por tu vida, por tu sonrisa, por tu inocencia, por tu calidez, por todo. Y después te vamos a cantar las mañanitas. Sí, muy bien. Vamos entonces a dar comienzo con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a decir, papito Dios, gracias por todos los niños del mundo. Gracias por nuestros compañeritos del colegio. Gracias porque nos dan la vida, nos das a papá y a mamá. Gracias papito Dios porque nos amas mucho. Te pedimos por todos los niños que hoy están tristes. Y a nosotros gracias porque estamos muy alegres. Y ahora con mucho cariño, vamos, te invitamos a nuestra fiesta. Gracias papito Dios, gracias Jesús, mamita María. También te invitamos a que disfrutes de todas las sorpresas del día de hoy. Y también a nuestro ángel de la guarda. Estás invitado, ángel de la guarda, a estar con nosotros. San José, no dejes de rezar por los niños y por las familias. En especial por mi papá y mi mamá. Gracias San José, bendícenos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora, las mañanitas. San José, bendícenos. μ Y ahora, las mañanitas. Ar egent Lมา Valley, el Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora, los muertos de Tuvodos, en el Espíritu Santo. Amén. Y ahora, las mañanitas. Amén. Y aquí, deveganamos a tu amor. Y además, las mañanitas. Que bailan las mañanitas. Y para tu monstruos,το. Y en la espiales de films. Cantaron los ríos señores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día murió Levanta el día de mañana Mira que ya amaneció Quisiera ser solecito Pa' alentar por tu ventana Y darte los buenos días Acostarito en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Pa' venirte a saludar Con la música del cielo Ya viene amaneciendo Ya la luz del día murió Levanta el día de mañana Mira que ya amaneció ¡Feliz día del niño!